Con respecto a la biblioteca, estamos abiertos como todos los años a toda la comunidad para seguir con las visitas al Rincón de Lectura y las distintas actividades que coordinamos con las instituciones educativas de la ciudad, pero en sí el cierre este de hoy es la culminación de las actividades que realizamos durante el año. El programa consiste en que Fundación Leer de Buenos Aires nos envía material para que trabaje en distintas instituciones de la ciudad. Generalmente trabajamos con seis instituciones por año y contamos con el apoyo del supermercado La Anónima que nos dona los libros para regalar a las bibliotecas escolares, así como también la torta y todo lo que se utiliza para el cierre de fin de año. Trabajamos con seis instituciones, desde jardines hasta escuelas especiales, así que abarcamos una gama amplia de la comunidad educativa de la ciudad. Les entregamos diplomas, una caja con libros para la biblioteca de cada institución y se les hace un pequeño agasajo a los chicos, una torta, un refrigerio como para que ellos se sientan agasajados por haber trabajado durante el año.